Termino también recordando, porque si no, ¿para qué todo este plan? Termino recordando, nada más faltaría agregar una lámina del costo de los combustibles, de cuánto aumentaba la gasolina antes, los gasolinazos y cómo ha sido ahora el manejo del precio, cómo se ha registrado el precio de las gasolinas, cómo en vez de subir ha bajado. Eso también es muy preciso, contundente, porque le cuesta en términos reales menos la gasolina al consumidor, que ese es el resultado final.